Cada señora y cada señor en el Estado de México circula este video de Delfina Gómez la excandidata de Morena a la gubernatura en el Estado de México, la profesora Delfina Gómez tratando de entregar propaganda de Morena a unas comerciantes enluvianos en el Estado de México pero las mujeres la rechazaron y le empiezan a gritar vamos a ganar con Pepe Meat para que vean que no está tan fácil que se desmorone el PRI todavía hay muchas personas que no entienden lo que no entienden ahí está Delfina Gómez y aquí viene el episodio, mire es en este negocito escuchen nada más, escuchen aquí puro PRI aquí puro PRI no creemos que hay una corrupción porque todos han sido de otros partidos políticos yo respeto a todos han sido más corruptos que el PRI porque aquí han robado bonito en este pueblo se ha robado bonito en los ayuntamientos que tenga bonito un día gracias Morena, ahora morita, pero el que va por Morena es un bandido de primera, el PG Andrés López Obrador, 20 años soldado de la política y no se le ha acabado el presupuesto para seguir en campaña y aduante, ay lo conozco perfectamente vamos a ganar me consta, ¿verdad que sí? vamos a ganar vamos a ganar Meat, Pepe Meat va a ganar bueno ese es el video que comparte Vicente Fox hace unas 12 horas ah, ese es el video ese es el video que comparte Vicente Fox no, o sea, diciendo que la gente no lo reconoce bueno, imagínate que el panista o el ex panista Vicente Fox esté compartiendo en las redes sociales este video en el que se ve una señora diciendo vamos a ganar con Meat pues qué, qué te deja Toño y yo te voy a decir una cosa que siempre me decía mi abuelita una golondrina no hace el verano bueno, en este caso una hurraca pero una golondrina pues no hace el verano ¿lo dices por Fox o lo dices por la señora? usted, usted, entiéndalo como guste daño, tú daño